¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que no entra nadie acá Sigue estando el URUMAP El URUMAP sigue estando adentro Me cago a pedo Me cago a pedo en mi señal ¡Correíte! Hasta mi hija se... ¡Suscríbete! Hasta mi hija de 2 años me dicen ¡Suscríbete! Ahí está ahí un problema ¡Ah! ¡Entra! 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 ¡Miguel! ¡Entra! ¡Muéstralos de adentro! ¿Por dónde entra este boludo? ¿Por el auto? ¡No! 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 ¡No!